Bien, estamos ahora con el presidente del Consejo Escolar, Cristian Cisneros, porque un montón de obras están en marcha y otras que bien anunciadas. ¿Tanto así como que venís a anunciarlo acá? No, bueno, muchas gracias. No, no, te sí que estábamos haciendo algún chiste que muchas veces vengo a anunciar o a afrontar algún inconveniente que ha habido en las escuelas. Y bueno, esta vez me invitaron precisamente para contarles obras que estamos llevando adelante. Así que, bueno, les agradezco eso. Que bueno, siempre nos alegra, que haya obras para hacer en educación, nos alegra mucho. Contanos sobre el Jardín 912, que íbamos a arrancar sobre eso, que está ubicado dónde. Bien, está en Jujuy, a la altura del enfrente de la pileta universitaria, bueno, una de las calles que viene de Villa Laza, sería Baudix, así que bueno, a la altura de Villa Laza, está ubicada esta nueva construcción del Jardín 912, que ya tiene un 40% de avance. Mirá, estamos viendo imágenes, les contamos a lo de la radio, ¿es el sistema nuevo de...? Sí, un sistema, me pasó a los arquitectos, se llama Steel Frim. Sí. Sí, es un sistema nuevo, que va de construcción en seco, así que por eso, ya va como un 40% de avance, son 600 metros cuadrados, que incluyen tres salas, un zoom, y bueno, ya tenemos ejecutada la platea y las estructuras. Este es un jardín nuevo. Es un jardín que va, digamos, en reemplazo del edificio que está actualmente por la calle Pavón, donde funciona el Jardín 912, bueno, y no tiene un lugar adecuado para su funcionamiento, así que está pedido, fue dentro del plan 3.000 jardines, que no se llegó a esto, también hay que decirlo, no me es obliga, es por parte de Nación. De Nación, bien. Por parte de Nación. Bien, Cristian, ¿qué otras obras están en marcha o se están por lanzar? Bueno, uno de los videos ahí que también te había mandado para que nos muestren es de las piletas del CEF, es una pileta que, bueno, que han sido esperadas, que habíamos tenido problemas con la licitación anterior, bueno, una nueva licitación, ya están en marcha. Nueva licitación. Bien, como vemos, ya están colocadas la parte también de las estructuras que vinieron de La Plata, contratada por la empresa Astori, esas también fueron armadas en estructuras en seco, y ahora lo que se está haciendo es el pozo de las piletas, bueno, y se va a hacer todo lo que es el cerco perimetral, se va a dejar armada toda la estructura para la calefacción de las piletas, porque son, recordemos, unas piletas calefaccionadas para que se puedan utilizar tanto de día o en invierno, digamos, de noche o en invierno. Así que, bueno, esto es una inversión de más de 13 millones de pesos que estamos llevando adelante, y que lo que nos va a permitir es tener una articulación, por supuesto, con la secundaria 1, que hoy tenemos un profesor de Educación Física, y por supuesto con el CEF de Educación. ¿Este dinero de dónde viene? No, viene del Fondo de Financiamiento Educativo, es una decisión del Intendente Lunghi, ya hace varios años que nosotros estábamos esperando la obra, bueno, para contarle, por eso digo, también no les obliga, habíamos tenido inconvenientes con la empresa anterior, lo cual se le recibió el contrato, se lleva adelante una nueva licitación, y bueno, y ya está en marcha, que es lo bueno. Bueno, ¿cómo hacemos para resumir las obras que se vienen en un minuto? Obras que se vienen, también es importante, bueno, por parte de provincia, que es de las escuelas de Delacanal, también una inversión de 40 millones, más de 40 millones de pesos por parte de la provincia, y que están empezando eminentemente, bueno, ya empezaron, pero ahora están colocando las bases. Otra muy importante que... Escuela primaria. Escuela primaria, secundaria y jardín. Ah, todo. Tenemos en Delacanal, sí, no es una escuela de concentración, pero sí tenemos los tres niveles. Y otra importantísima que tenemos por parte de Nación, es la técnica 3, que está en Liniers, en la calle Liniers, y esa es la más importante que tenemos, porque abarca una superficie de 3.600 metros cuadrados. Sí, se están construyendo, también con un 24% de avance de obra, así que estamos muy contentos, tenemos muchísimas obras. Y estas son las obras de gran magnitud, pero hoy estamos terminando dos techos importantes, que es el 905, en el Jardín 905 de Roca, y en la Escuela de Comercio, hicimos reemplazo de techos y chapas. Después tenemos obras, estamos haciendo en la Escuela 8, un aula, en la Escuela de la Pastora, también hicimos una refacción completa de la escuela, con baños, dos aulas, era una escuela que estaba muy deteriorada, la Escuela de la Pastora, para, digo, la importancia que también tiene la ruralidad, que no solamente hacemos obras en el centro o en las escuelas del centro, hemos hecho pintura en la Escuela de Cerro Leones, y al salir, las próximas licitaciones que van a salir son en la Escuela Secundaria 2, esto lo veníamos anunciando, en la Escuela de Chapa. ¿Dónde está la Secundaria 2? En Urquiza 2.50, Urquiza y Vicente López. Bien. Ella tiene una estructura de escuela y atrás están los módulos de chapa, están hablados, están solicitados, lo hemos pedido durante mucho tiempo y, bueno, no hemos puesto de acuerdo, le hemos presentado el proyecto a la directora, a la comunidad, están muy contentos, son 6 aulas que vamos a hacer, así que, bueno, también viene consensuado con los gremios, esto era la prioridad número 1 para este año, y bueno, lo estamos logrando la licitación. El proyecto fue complejo de realizar, por eso lo estamos haciendo. Vamos a hacer los techos de la secundaria 14, está en Palacio Ciudad de Ida Reguera, vamos a hacer baños en la Escuela 7 y en la Escuela 59. Bien. Estos son las... Gracias por la síntesis, Cristian. Bueno. De aquí en adelante, bueno, seguiremos charlando, por supuesto. Gracias por molestarte hasta aquí. No, gracias a ustedes por el espacio. Cristian Cisneros, Presidente del Consejo Escolar. Lo esperamos para que venga mostrando el avance de las obras, ¿eh? Exactamente. En la próxima te comprometemos a eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Cristian Cisneros, charlando con nosotros. Gracias.